29 de junio ¿Cuánto hacen vacaciones en hub? Pensé que iba a llegar tarde Había gente peleándose en la tienda de autoservicio Esta mañana Una joven con ropa de marca y un hombre mayor Con accesorios de oro discutía Ninguno que se apeaba del burro Y aunque llevaban las cosas claras Cosas raras Ah, joder Ninguno se apeaba del burro y aunque llevaban cosas caras Se notaban que eran nuevos ricos Hablando del tema Algunos términos japoneses como el nuevo rico Están escribidos en el shogi Muchos no lo habréis jugado pero nunca ha estado de mal Con hacerlo un poco A ver, ¿Has visto antes esta pieza? ¿Qué creéis que pone detrás de esa pieza? Ni idea Vamos No sé, no sé el shogi la verdad Desconozco Nuevo rico Dorado El lancero y el general plateado También tienen el shogi de dorado En la parte de atrás Por cierto, se dice que el to Es la parte de atrás del peor en el dorado Excursiva Hostia, esto no me lo preguntes Tío, esto los japones Vale, pero yo Original Coronado Dancero Final de plata Caballero En el shogi En el shogi puedes promocionar las piezas Si se cumplen ciertas condiciones Si un caballero entra en el territorio enemigo Puede ascender y moverse Al igual que un general de oro Una pieza débil como el peón Puede volver de oro Y el lado del rival Y vas a ser un nuevo rico Complicado, ¿eh? Tendremos que visitar a una que sabe de shogi En el instituto de Yusuke Por cierto A un nuevo rico le gusta llevar ropa cara Para que se le reconozca Cuando un humano satisface sus necesidades básicas De sustento Lo que desea es ser reconocido Por eso la gente intenta demostrar su estatus Mediante la ostentación de poder A través de dinero Mostrar su estatus Me recuerda al pavo real ¿A dónde eres pasta? Dices, mira Voy a darme el capricho este Para que la gente sepa que tienes pasta Planes para hoy, sí No tengo No vas a hacer nada Vale Esta es la Nueva guarda el nombre Buenas Estamos teniendo preguntarte si querías quedar ¿Tienes tiempo ahora? ¿Te pensé quedar con... Y si es agua, es verdad Dejarme, hombre Dejarme Dejarme Tenemos que ir ¿Dónde era? Me encanta A la iglesia Hola, oveja descarriada Las ovejas que se salen del camino Y pierden de vista sus objetivos Son bienvenidas Ofrezco consuelo y consejo A aquellos que se arrepienten de su pasado Este parece un buen sitio Para... ¿Qué ha dicho? ¿Reflexionar sobre el pasado? Invitar amigos a confesión de la Zek Hará que pase el tiempo Pero podrán recuperar su habilidad Olvidadas Puede serte útil Si hay alguno que quieras recordar No menosprecies su consejo No se vaya a ofender También debo decir Que cada domingo Recogemos donativos en la iglesia Tenemos una modesta recompensa preparada Así que pásate si te interesa Pero aquí no vemos A la que tenemos que conocer ¿No? Del instituto Supongo que ahí no está ¿Es el agua? ¿Dónde estabas? Es miércoles Mucha gente que estará esperando Ahora hay que hablar Hace últimamente Pero tengo un encuentro Dentro de poco Así que nada Desde el agua Si tienes tiempo ¿Quieres hacer que estire Estiramientos conmigo? No creo que mi vinculo Con Kasumi Se vaya por tercera aún Espérate, espérate Te voy a dar una vuelta Ahora Que hay cositas Que no he visto Yo ¿Quieres que te hable Sobre esta ciudad Sobre las tiendas Algo más que al menos saber Hay cuatro zonas La idea verás Una tienda de frituras Una ropa de segunda mano Una papelería Y un templo La hamburguesa De tener la rebozada De la tienda de frituras Está deliciosa Pero hay que hacer cola Tira a la izquierda De la tienda de frituras Y verás En la calle del retro Allí encontrarás Tiendas muy sofisticadas Hay un club de jazz Al final del calle A ver si hay cantantes poblales Y se pueden reventar Espero poderte Hablarte explicado bien Si se hago una pregunta No Venga Va 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 pollitos chinos de importación a todos los aliados multipack de cereales vamos con el caso aunque no se fortalezca vamos a pasar la tarde ya porque total no sabemos dónde olvidarnos eh al otro lado que se hizo agua pues ahora lo tengo bien ¿qué hacemos hoy? ¿tengo que te apetezca? vamos a dar una vuelta me parece estupendo queríamos ayudarnos a relajarnos un poco ¿me dejas ir a algún lado? no puedo invitarlo al cine ¿no? vamos en general me encanta el cine vamos es tal y como me lo había imaginado las vistas desde un barco son alucinantes sin haberte traído es que tenía mucha curiosidad por saber cómo sería las vistas son bonitas sí, la brisa es muy agradable y está muy bien aquí tengo que pedirte un favor cuando nos vayamos ¿me dejas remar a mí? me han entrado horas de probarlo tras verte de remar ¿será la brisa que reme? qué nervios vale, pronto es decir en este momento no pero pronto se aumentará según Yosuke hay una jugadora famosa de Shoggy en el Kanda ¿no? si tenemos tiempo ¿por qué no vamos a verla? ¿pero ahora? haz un hueco pero unas cuantas calorías ¿no? sí, Becky tu sirviente a domicilio la opción sirviente cocinera incluye paso al rato de una sirviente aprovecha la oferta que son solo 5 millones horarios incluidos venga me estoy quedando sin pasar hasta tú no me digas ¿de verdad? qué contenta estoy vale, pues nada hasta esperarme el estómago vacío vamos bueno, estoy disfrutando de los servicios sirviente cocinera y pasa el rato con una sirvienta el ramen instantáneo sí que marca la diferencia o sea, el ramen instantáneo nos lo ha traído ¿puedo pilar otra sirvienta? sí me sabe que estarías de acuerdo vamos pero sí que es un poco complicado pone que hay que tirar el agua caliente una vez y dejar la salsa en la tapa para que sea caliente no solicites mis servicios si te vas a desquejar pese a que ya te lo había dicho ¿por qué vuelves a pedir que venga? ¿qué sentido tú? para hacer el vago en clase porque yo quería verte ¿estás seguro de que este es el motivo? bueno, no debería quejarme porque estoy ganando dinero estoy cansadísima estuvimos en otra reunión de profesores hace poco porque las tienen de que hacer tan largas los alumnos han estado los alumnos han estado muy alborotados últimamente por culpa de los ladrones fantasma y los profesores no nos ponemos de acuerdo con qué hacer y al respecto ojalá hablaran más sobre la paga extra he oído que hasta podrían recortar los alumnos de los profesores estoy hasta el moño ya solicitaré más tus servicios ¿en serio? seguiré sirviendo de lo mejor que pueda voy a pasarlo más si no hago más horas extra lo de la hermana, ¿no? ¿Hola? ¿qué? ¿cuánto? no puedo sí, pero eso es cierto claro sí, sí, lo entiendo sí, es la posibilidad mía ¿has oído eso? sí, estoy atrasada con los gastos médicos de mi hermana tan caro es parece que es una enfermedad grave que no tiene cura así que hay muchas facturas que pagar por eso me ayudaría y hay que solicitarle mis servicios no será la hermana la paciente de la Takemi, ¿no? bueno, olvídalo eres mi alumno no puedo seguir dependiendo de ti ¿qué voy a hacer? me voy oye, avísame cuando quieras que te haga las tareas del hogar me puedes llamar a mí directamente vivo cerca así que puedo pasarme cuando sea además me preocupa que no sepas cocinar ni lavar la ropa porque no tienes a tus padres y tu amigo aparece de repente podéis irme por detrás nivel 3 con Takemi hola profe ahora puedes contratar a Kawaki para que haga el café o la colada si te devivará ahorrar tiempo la cosa no tenía que acabar así bueno, tengo que hablar con mi jefe para que me dé más turnos necesito que me llamen más buenas noches hay que sacar a la profe ¿eres el amo? gracias por solicitar nuestros servicios está todo riquísimo lo he hecho con mucho amor no comes tantos fideos instantáneos has de llevar una dieta equilibrada puede que a la próxima te animes a probar el servicio sirviente experto en cocina casera ahora en serio eres joven deberías tener una alimentación adecuada gracias ya me lo agradecerás cuanto empieces a mejorar ah, que digo que de nada parece una tontería pero tienes que comer sano a ver con lo que te gastas en mí seguro que puedes permitirte comer equilibrado bueno, espero que vuelvas a solicitar mis servicios en otra ocasión adiós viene, se viene se viene Julio ya se hace calor y hay tanto humedad que ganas de que pase la época de lluvias por cierto ya estamos a finales de junio hemos acabado con Caneshiro así que podemos descansar unos días bueno, ¿qué quieres hacer hoy? vamos a dar un paseo por Mementos podemos ir a Mementos y el subsuelo 3 probarlo, ¿no? pero tenemos es verdad tenemos multitudes hay que contestarlas bueno, nos vemos en el escondite después de clase ahí te espero ¿tenemos multitudes? no sé no lo he visto ya las multitudes no está en la pagoto no puedo tener la ropa para que se seque al aire con este clima tan horrible ah, sí, sí que está ya el fondo a ver si continúes ¿qué tenemos? ¿qué tenemos, chicos? no tenemos nada este es el cabecito de la bolsón cuyo corazón desperta por si está cerca de la entrada del instituto no tenemos nada vamos a Mementos igualmente nuestro objetivo no está aquí sigamos explorando vamos si me voy a ir una puerta más y podemos ir un subsuelo más ahora con el grabado yo he conseguido Joker tú decides que hacemos ahora yo he con el grabado ah pero esto hasta al despertar me parece que no podemos bueno vamos para arriba todos así que no hacemos nada en momentos no hacemos nada porque no hay opción no hemos hecho nada nada claro que si necesitamos el despertar para poderlo podemos pasar la tarde no me jodas que hemos pasado la tarde en momentos sin hacer nada vamos a hablar la bandería hostia de verdad Morgana es que está muy limitado a veces las cosas que podemos hacer vamos a ver una peli ¿podemos ver una peli? ¿podemos ver una peli? gracias es la historia de un hombre que va a la cárcel por serlo o su hermano mayor pero intenta escapar yo voy a fabricar ganfugas así que escapar de la cárcel está la chupada es prison brick ¿no? el protagonista se sirve de todo tipo de activantes para escapar de prisión puede que ya se aprenda algo de destreza cualificado agastémonos a ver un día más 1 de julio vale tenemos tiempo para leer vamos a tenemos una media no me lo leí entero era el turno las secretas del juego no es un error de programación es una técnica secreta técnica secreta le pega a los ladrones fantasmas o al menos eso cree ya me lo he terminado había técnicas secretas para un montón de juegos seguro que agarramos en cualquier juego al tiempo ahí en el metro para darnos un libro me he saltado el desayuno y ahora tengo hambre quiero algo que llene pero estamos casi en verano me preocupan las calorías ¿te apetece un té? el restaurante de sheboya tiene fruté huele bien va a generar para la piel y mejora un montón en el canto fruté que nombre más fruque tiene buena pinta afina el estilo y se lleva dentro creo que lo voy a probar fruté parece que es la bebida de moda entre las mujeres ¿no quieres probarla? me quedo con el agua entiendo o sea, está cerrado de mente si está buena y te hace más elegante ¿por qué no probarla? le harías bien en mejorar tu encanto bebiendo fruté ¿qué estás mirando? vamos si no, no nos damos prisa llegaremos tarde bueno, pero voy con Makoto que es la delegada o sea, no creo que tenga problema en llegar tarde abrid los libros hoy hablaremos del periodo de los tres reinos una mirada de héroes luchando por la supremacía toda una epopeya los señores y los jefes militares carismáticos a las órdenes de miles de hombres son admirables pero creo que los estrategas que le ayudan también tienen su importancia responde en el libro Zung Lian de Shu es conocido por sus logros en la batalla de los acantilados rojos fue el inventor de los Baofi una especie de guioza redonda su nombre se debía a su forma ¿cuál es el significado de la frase de China original de la que proviene el nombre de esas guiozas? lengua de estratega ojo de brujo cabeza de bárbaro puño de guerrero perdón ¿qué me ha dicho? por inventar de los voces una especie de guioza redonda su nombre se debía a su forma un hombre se debía a su forma ojo de brujo pero creo que las estrategas también tienen su importancia no su nombre original viene del nombre de la que significa la cabeza de un bárbaro dos bárbaros de una región ofrecían una cabeza humana para calmar al dios de un río desguardado pero Zunglelian preparó un Baofi con forma de cabeza como un sustituto ¿se pudieron estudiar nada? vale esto es lo que tenemos que recordar luego para los exámenes hoy en día encontraréis algunos adornados con simpáticas caras lo que no es del todo descaviado teniendo en cuenta su origen no sabía yo que a las estrategas también se les ocurría en platos Makoto es nuestra estratega me pregunto si sabe cocinar no escribe nadie es viernes no tenemos pasta pero hay que ir con la profe pero no tenemos pasta tenemos que ir a Kanda no tiene nadie cuando me dice la Morgana es de tarde es de tarde vale perdón pensé que me vas a quitar ya uy uy la señora esta que está delante nuestro la señor 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 te quiero vender no me vendía vamos a hablar entonces es el bateo me ha dicho me ha dicho algo de la profe no puedes contar a Kawai de noche eso tendrías que hacerlo tú o prefieres venderlo en la tienda de Kichiyo de allí ahora la lavo yo la lavo yo me gusta que laves la ropa cuando venga que esté atendiendo que esté hablando con él con el Joker a ver que nos trae pijama viejo pijama de su cubo abrigado de YouTube que viejo traje y psiqui ya se ha hecho de noche de atardecer no sé cuál es la sería pueden ser las 5 o 6 de la tarde noticias del artículo hostia verdad tenemos que ir a verla tienes información de que me sirvo para escribir un artículo estoy en Cross Robots puede ser cualquier cosa así que ven a verme iré 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 daré tu lugar daré tu lugar voy a usar el servicio de tareas del hogar hoy trabajo así que esperaba visualizar mis servicios en fin me voy a trabajar así que luego hablamos no vale gracias por lo que ya estoy atuando si eres tú me han dicho que Shibuya se ha vuelto más peligroso últimamente sí que pasas por la zona para ir a clase así que no te distraigas vale bueno hacerse el tercer lugar siempre estoy puesto a pagar 5.000 yenes pedirle que venga acabo de comprar en la tienda y voy para allá mientras tanto voy a recoger la habitación para estar agradecido por lo que ha hecho de sus servicios a lo mejor hay una forma de asegurarse de que Kawakami se lo pase bien es verdad tengo algo que podría gustarle a Kawakami conociendo a Kawakami le encantará que le regale algo que mejore su calidad de vida su calidad de vida esto no esto no ser de cocina no cocina muy bien una taza negra para quienes no se despegan del escritorio para Gansetel esto se lo voy a dar un regalo para mí gracias es muy mal por tu parte darle un toque de diversión a mi vida esto no era si doy mi vínculo vale bueno si hay una una cita un poco bien muy bien chicos silencio voy a cambiar la clase de hoy en vez de una clase normal vamos a repasar lo de la semana pasada será mejor que prestéis atención y no creáis que podáis hacer el vago vale ni lo soñáis nada de algo gracia que extraño está yendo totalmente contra el plan de estudios lo de hacer el vago también ha sido raro espera a esto se refería cuando lo de saltarse en las clases había pensado que te habría dejado salir de la habitación o algo bueno tampoco te puedes quejar con la ayuda de Kawakami algunos 7 días podrás hacer el vago en clase ahora es ese tiempo para leer o crear herramientas de infiltración sin embargo ganarás conocimiento si eliges estudiar piensa bien en qué es lo que más te conviene Kawakami nos ha dado tiempo libre así que será mejor que lo aprovechemos bien después es el plan dormir hombre si dormir me permite ir a pues si yo pensaba que atendemos a clase no tenemos nada que hacer si no nos lo dejas en el edificio tampoco nos lo escucho me sorprende que hayas escogido estudiar puedes haber hecho algo cualquier otra cosa ya pero ¿qué hacemos? 7 días para el despertar que no me dan tareas últimamente vamos con esta a ver si podemos ir no podemos ir a Gros Roach porque esta noche si Yukusho se irá de la me siento me siento vacío pero tengo cosas que hacer ¿tiene cine? hay cine laica dragón laica dragón la china ha desaparecido y la jefe ha sido asesinado y la sangre le recorre las calles de Tokio gran juego laica dragón no puedo invitar a nadie pero vamos a ver a ver si suena algo si es el mundo de los Sakuza debería imponer una estadía en la ladrón del pantalón no eso es pasarse de Kazuma Ichiban tenemos que aportar vivimos los judíos hasta el final muy bien vámonos a casa no te vayas a casa que me sale el billete caro otra vez que no quiero que no quiero quedar contigo Akechi seas pesado es que es tontería lo siento lo siento pero el chico no está hoy oh no me jodas y eso si sigues viniendo por el bar te vas a descarrear o es que te quieres trabajar aquí de noche quiero trabajar a tiempo porción necesito ayuda pero tienes potencial pero te falta bastante experiencia no estás listo para desenvolverte en mi mundo vuelve cuando hayas madurado un poco para trabajar en coros necesitas suficiente gentileza para ser comprensivo y destreza para ser cualificado vale pues nada pude quedar con el otro todavía buenas tardes ahora mismo estoy en Kichioji si tienes tiempo pásate un rato por aquí sabía que vendría desgracias de estar esperando buenas tardes quisiera hablar contigo pero ya que tenemos tiempo quieres que vayamos a jugar al billar no es muy difícil y podemos hablar y jugar a la vez que te parece pasar el rato con él malena de haberte lo preguntado me preocupaba un poco que me dijeras que no bueno en marcha voy a dar una vuelta avísame cuando quieras irte tengo algo de tiempo libre así que estaba buscando a alguien con quien jugar siempre pareces ocupado tampoco es que me aburra pero no vivo siempre ocupado además procuro invertir mi tiempo libre en asuntos importantes venga echemos una partida no es la primera vez que juegas a billar no? mi disculpa se ha desmitido la bola de la primera has ganado tú ya he empujado la bola 9 así que pero ha sido una coincidencia claro así que podemos volver a empezar eso no cuenta uff que mala jugada estaré en problemas si embocas la próxima nada mal todo depende de tu siguiente golpe como lo harás golpear con cuidado y bien veamos lo bueno que eres nooo demasiado débil ni siquiera has llegado a la trollera trollera ya lo he ganado yo gano pero por poco habría sido vergonzoso que hubiese perdido que tengo más experiencia algo no encaja gracias me alegra mucho escucharlo percibo algo algo en ti que te hace muy diferente de los demás será mi intuición de detective es broma evidentemente mis disculpas se ha metido la bola la primera ocurre algo no es absurdo me sorprende que te hayas dado cuenta así es esta es mi mano autodominante he usado la otra para jugar no es nada personal tan solo quería contenerme pero he de admitir que me has sorprendido soy tan diestro como mi mano derecha que puedo usar palillos no me esperaba que te dices cuenta tengo buen ojo así que si agafas o son estéticas jugarlas de forma es muy teofórica parece difícil entenderte en cualquier caso eres muy interesante me intrigas siento aprecio de Akechi Akechi no me pide ni un pelo si alguna vez me ganas mientras uso mi mano derecha jugaré en serio tienes mi palabra vale hasta otra mensajito gracias por venir hoy nuestra partida ha resultado más interesante de lo que esperaba casi nadie nota cuando no uso mi mano buena tienes muy buena vista creo que seas buena influencia para mi si te apetece podemos volver a otro momento claro gracias me halaga bueno te avisaré cuando surja algo nos vemos joder está de noche demanda de mis pasajes quién serás tesoras vamos mañana a algún lado hemos estado jiliados últimamente así que me gustaría descansar por lo menos el domingo a ver si se me ocurre algún sitio guay ya sé te apetece ir al estanque de Ichigaya ahí es el sí que el estanque guay vas a ir con Ryuji venga comprometerse algo ha picado espero que piquen más peces quedamos en Shinjuku mañana buenas noches hay muchos peces en el estanque ¿verdad? que ganas el foso del castillo Edo convive con la vida moderna pesca en el estupendo estanque junto a la estación y llévate el pez gordo he estado pensando en nuestro futuro tú siendo el líder y yo una mano tu mano derecha oye ¿no te parece que hablar en un lugar como este hace que parezca un asunto turbio? mola mola pues si fuéramos estudiantes normales de día pero de noche sabes lo que quiero decir tío esto me pone a 100 tío no pica en el corcho no se ha movido nada si hubiera un pescador experto por aquí cerca podríamos robarle alguna idea kawakami ¿no? ¿qué hace aquí? mierda viene hacia nosotros ¿la profe? dos chicos pescando en el estanque un domingo ¿qué hace aquí? ¿qué hacéis sentados como abuelos? ¿por qué no hacéis algo más divertido? ¿pero qué? mira quién habla los mayores necesitan pasar tiempo a solas para aclarar sus ideas y desconectar pronto empezaréis a trabajar y lo entenderéis ¿hablas como una vieja? kawakami para ti profesora kawakami ostras kawakami podría ser nuestra propia pescadora experta ¿está pescando una barbaridad? es fácil pone la mente en blanca y eliminada los pensamientos negativos así es el truco es no pensar ¿y cómo leches lo hago? acepta la cruda realidad ya veo cuando estás tan harto como kawakami kawakami los peces se acercan así más creo que no me cuadra es domingo y hace buen tiempo no imaginaba que acabaría pescando como por todos el envidia libre dos chicos problemáticos y una profesora inútil como anillo al dedo se queja pero no se deja de pescar es alucinante llama a la maestra kawakami y se ha sonrojado lo repita es profesora kawakami ahora no apunto ahí el joker nunca pensé que vería algo así si era mejor ir tirando y era el siguiente despertar el que está extorsionando a la profe por cierto yo he hecho en el teléfono que no quiero ver la tele no déjame tranquilo no vamos a los baños eso vamos a aumentar el encanto todo es dinero 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 tenemos 300.000 y estamos en 67.000 ahora que voy a trabajar algún día este hombre se pasa todos los días ahí no fascinante el niño pesando se ha estado 4 de julio tenemos tiempo para leer vamos a leer el alma cinemática las preguntas se disfrutan más cuando entiendes la mise en scène mise en qué es un término francés o algo así ya se ha acabado el alma cinemática nos irán dos ¿no? creo que lo importante era la historia aunque cada detalle significa algo esto cambia mi perspectiva por completo ahora quiero ver todo tipo de pelis y DVD ahora puedes apreciar en profundidad el arte cinematográfico y DVD a partir de ahora ver películas y DVD tendrán un mayor impacto sobre ti ya casi estamos en la estación que bien que ha desempleado el tiempo ya estamos listos ya estamos en julio odio la temporada de lluvias pero después llega el calor lo peor del verano japonés es la humedad hecho de menos el calor seco de California además tanto julio como agosto tienen 31 días el verano es eterno veamos que julio y agosto tengan 31 días se debe a dos personas ¿a quiénes? julio y agosto ¿no? ni idea ah pues eh así es para que ya lo sepas pero los meses de julio y agosto se llaman así por los emperadores romanos julios y agustus agustus le puso su nombre a un mes como julios pero sentía que tenía que tener un mes más corto era admitir una derrota así que le añado un día porque los hombres son tan orgullosos para cosas tan estúpidas y sigue siendo un misterio vaya debe ser un genio nada para nada aumenta el conocimiento culto aunque mejor para vosotros que tenéis más días de vacaciones pero antes de nada los exámenes empieza la semana que viene el día 13 no lo olvidéis si vienen los emperadores que vienen ya puedes ponerte a estudiar o se me están dando tanto tiempo libre tenemos que hablar con la con la periodista está lloviendo puede que el tiempo afecte también a los momentos a ver eh tenemos a alguien en la entrada del instituto que está dando problemas te acuerdas que el objetivo de momento es el que estaba detrás de los abusos si el objetivo es estudiar en Shujin quizás esté cerca hay que obtener información esto es lo que quería decir tenemos unos momentos que está siempre pendiente y tenemos que saber algo ¿estás seguro? no me creo que tenga algo mucha gracia que publique este vídeo en el que robas me da igual yo solo quiero que dejes de hacerme joder a los demás Shakoda oye tú lo hiciste solito ¿de verdad quieres que se lo muestre a tus profes? Takanashi abre otra vez la boca y el mundo entero podrá disfrutar de tu peli crónicas de Yoshino en Shakoda se avecina un taquillazo venga ya si tú no me obligaste a hacerlo todo joder así que había alguien peor moviendo hilos hay que hacer algo al respecto ahora ya tienes un objetivo asegúrate de que todos se reúnen a la misión quedate quedate en el escolito para decidir ¿vale? ya tenemos objetivo tenemos un mensajito que es de moviendo a la gente si huya lo siento no vamos a ir vamos a ir a Mementos vamos a ir por el objetivo de Mementos y de ahí y de ahí pues lo dejaremos por hoy no donde las letras bonito por donde las letras no 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 me equivoco siempre me equivoco vale joder espero que esta mierda de temporada de lluvia se acabe pronto explorar Mementos espera si no recuerdo mal tenemos información sobre algún posible objetivo vamos a comprobarla antes de ir a Mementos ver solicitudes venga va todos están aquí buen momento para repasar la información de objetivo de Mementos tenemos información de un cobarde que comete atrocidades usando su acorral acostadores que controla el que está detrás es Takanashi a quien también despertamos al parecer ha estado chantajeando a gente con vídeos que no quieren que salgan a la luz claro vamos a darle una paliza a ese desgraciado es difícil pero si crees que es posible lo conseguiremos nadie en contra ¿no? pues estamos listos para ir cuando quieras es una decisión un anime solo queda que encargarse del objetivo de Mementos este nivel de o sea será fácil bastemos uno vamos vamos a grabar antes ya nos gusta cerca de 34 horas ¿no? vamos a ir a un punto del camino está en la zona 7 hay un objetivo en una zona anterior muy bien volvamos vamos a dar caña que encargarse de una ¿no? adiós pobre ¡pobre! ¡pobre! ¡pobre la batalla ya! no quiero poder ninguno muerte y destrucción muerte y destrucción que está en el piso de arriba ¿qué es eso? ahora la base no entendía la base del cofre un rap espiritual genial con toda la espalda se peta barrio nada nada a por ti ¡pobre la batalla! ¡pobre la batalla! ¡Me está proprio! ¡Papre la batalla! ¡Papre la batalla! ¡Hazgarga me sigo! ¡Hace super những ataque! vamos ¡AH! aquí tiene que estar Vale, está aquí No Aquí Mira, esa sombra es la coda Y no, se cree que es un pez gordo Es él el que se dedica a acosar y abusar a la gente, ¿no? Sí, si queremos acabar con él el acoso Tenemos que bajarle los humos Vamos ¿Crees que puedes culparme por lo que he hecho? Idiota, en este mundo impera la ley del más fuerte ¿No sabes que el poder atorga privilegios? Ningún capullo tiene derecho a ir por ahí que está antejeando a la gente Los que no pueden sobrevivir en este mundo son presas de los más fuertes Así son las cosas Estarás de broma Tú eres fuerte, sino un cobarde que nos ensucia las manos Ah, y tú eres el perro ladrador Pero poco mordedor, imbécil He cambiado de opinión Los perros son más fuertes que los gatos y los ratones Mueres, corre La paleta que se va a llevar Pobrecillo Muy tiempo Déjame que os enseñe lo que significa la ley del más fuerte Os devoraré Tenemos que probar las armas, ¿no? Mal No está mal Oh, qué fuerte Tengo que probarlas todas Vale Y el 29 No soy un perdedor Soy fuerte Soy fuerte Soy fuerte, ¿verdad? Has perdido porque eres débil No ¿Por qué no admites que has perdido? Tu comportamiento es patético Sí, ya lo sé Allá el momento de que te coman Los fuertes se comen a los débiles, ¿no? Te comeré de pies a cabeza Solo dejaré los huesos ¿Empezamos? Por favor, perdóname Lo siento Pero meas No tienes ni que disfrutarte con nosotros Sino con quien realmente se lo merece Vamos a por el tesoro Caso cerrado Bueno, eso es todo ¿Y ahora qué? ¿Quieres seguir explorando? Ya no quedan los objetivos en la zona ¿Qué hacemos, Joker? Vuelve a la entrada Me da igual las nueve ¿Quieres volver? Volve al mundo real Tenemos nueve en esto Pero tampoco La coda derrotada Mensajito Canesil es el libro de las fotos, ¿no? Eso dijo ¿Crees que podemos espiarnos de él? Dudo que me entiendes si de verdad lo ha despertado Parece que todo está bien Yo no diría tan deprisa ¿Quieres decir que a lo mejor no ha despertado? No, estoy bastante seguro de que sí El problema no es ese Aunque Canesil ha despertado Su organización sigue intacta Solo espera que no huyan con las fotografías Podríamos robarlas No hubo ganas posible Después de todo Perder a un líder No supone que un grupo se disuelva Lo sabe todo el mundo Pero también puede pasar todo lo contrario Si un grupo no tiene un guía fuerte Se demorará Así que todo depende de cómo salga la cosa Nos irá bien Solo podemos rezar Para que seamos a nuestro favor Con suerte La compresión de Canesil Animará a la policía A perseguir a la mafia Nada me gustaría Más que verlos caer De una vez por todas Todo depende de la hermana de Makoto Aparte de eso Hemos hecho todo lo que hemos podido Ya solo nos queda esperar Hasta que tengamos los resultados Vale Pues vamos a dejarlo aquí En esta parte Nos quedan 5 días Para el despertar de Canesil Lo hemos derratado En el principio de este directo Así que hemos avanzado bastante Poco a poco Vamos en adelante Y a ver si pronto Se une otro integrante A los ladrones fantasma Espero que lo hayáis pasado bien Muchas gracias por pasaros Y nos vemos en el próximo Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video